Hola muy buenas a todos, soy SildurPlay y hoy traigo aquí un gameplay de League of Legends con Nando Kot Hola, ¿qué tal? Pásaros por su canal y con Storm HD aquí mirando hacia el bosque, hacia la torre, hacia las hierbas Oh, ¿la qué tal? Vale, oh, ¿la qué tal? Lo siento porque llevo un resacón del 15, ¿vale? Y no sé qué estoy haciendo en base aún, ¿vale? Mira, Gemmerdinger, ¿ves la torreta esa? Pues me la avaliar ¡Ah! Me ha hecho daño Oye, a ver, lo que tú... Este ejemplo se puede ver desde los perspectivos, la ve el... Malphite y la desreado Hay que decirlo Que te calles No, que sí, buena observación y tal y igual Esto es la resaca, ¿vale? ¿Qué iba a decir? ¿Qué iba a decir? ¡Uy! Casi te da hachazo, toma Nos estamos picando Ahí donde está el Olaf ahora, tú tienes que poner un ward ¡Ay, madre! Que ha salido este Este ha conectado aquí Pues no tengo ward Pero tienes que poner uno ¡Ay, mae! Hay dos top Pero es que... What the fuck, tío What the... What the... What the fuck Coño ¿Qué pasa? No tienen jungla Es que no le para de dar en ningún momento, tío Porque su jungla no... Que no tienen jungla, tío Que me van a... A fundir No tienen jungla, loco Y te van a fundir, dices Algo así Así Pero bueno, yo lo que te he dicho Tienes que poner un guard ahí, ¿vale? Cuando lo consigas Vamos, taré unos gangs Que vas a flipar No, no hay nada No, yo lo tengo No hay nada No hay nada No hay nada puta resaca de mierda no dirás bebida ya lo veréis, ya lo veréis lo que acabo de hacer he salido en plan me la juego ven, ven, ven a por Akali, a por Akali tírate encima de Akali no, no, a por Olaf, a por Olaf vaya puta cagada tío el hiper mega gang, ¿no? este puta no, no, la verdad que bueno pero bueno en verdad, al día siguiente te joven has matado neuronas vas a morir y yo no puedo morir y luego se mueren neuronas y me quedo traciado en la mente pero Neuronas se no te hizo nada eh tío le daba por el prenderí y no lo se ha puesto tío siempre lo paga Neuronas pobrecito Neuronas, que tienes algún amigo que se llama Neuronas yo si tío no te miras con él el que consume consume que flipas oye acuérdate que tienes que poner ahí un water se la comió enterita mira, mira que otra juega ahora vale loco vale loco, tírate vale loco tírate vale loco tírate no tengo vida, no tengo vida déjamela, déjamela déjamela vale loco tírate que no tengo que no tengo me gusta arlu arluj la gente hoy en el año sí sí con esa vida que tengas que digo que no tengo que no tengo no tengo mares y ya está entendido tío no tengo a veces me pasa también que me pasa a mí me pasa muchas veces eso no tengo me había cagado vale ya está ya está vale freblo, freblo, freblo ¿qué? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué sale verde? ¿por qué? ¿por qué? ah vale ha sido un teleport en toda regla ¿no? supongo a por sí tengo ward es que como han puesto el parche este nuevo y no sí, claro, es el parche no es verdad tío oye, es tener tengo tengo el guardia no tío, me ha chocado ese ¿es aquí el guardia este o qué? muy buena tío jaja sí, sí, a la hierba de atrás oye, lo loco que me petan de a todo rellas no tío, 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 no joder ni lo hemos visto joder dios, tío ¿de dónde coño salió? no me da ni cuenta jo es ese min, ¿no? ¿ha dicho ese? ¿es el del medio? pégale, pégale, pégale pégale, pégale joder, qué rayada dios puto Jair Ben-Mirker de mierda este tío esta ha sido una puta, puta un minio en sope hostia puta ¿tabio o mercurio? todo lo que más allá pero, la solaca pega a las que no sé ¿qué va? pues píate mercurio, ya que sé ya no he vuelto, eh, soy un malvado ni un ganga bajo, ni un ganga mid podríais hacerlo porque aquí, ah, que bajo son tres, eh, pero bueno pero si mid está, pero... mira mid como está, loco pero es que, pero es que llevo uno cero tres, eso mira, mira la torre de mid pero es que mira el field stick, macho, me estás tocando la polla maricón de mierda espérate porque voy a... cuidado, 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 cuidado oh, qué buena se ha curado, tío sí, sí, la han curado a ver, a ver vamos, vamos qué buena pero qué hacía, tío ese, ese no sé ese, ese de quién hola has puesto el guardia, tú aquí espérate, espérate, espérate espérate, aún no lo pongas cuando te avise nice park como están todos por ahí, sabes desprimitivo, la os pues me va, me pillo, me la juego me pillo esto me pillo esto suben, no, suben, no, suben, no sé suben, no, suben, no sé suben, no, suben ay, está grabado hola, que fuerte que me ponía menos 14 será un bug no lo será ¿de qué? menos 14, ¿de qué? de oro, chaval ¿lo pongo, ya? eh, no, aún no dame un momentito ¿cuándo es? me gustaría saber por qué mi support me quita los minions solo por saber ¿por qué? no, seguramente ayer también bebió alcohol y por eso las llamas me van ¿qué harás de decir? ah, bueno, sí, claro tú vienes de ayer bueno, ayer de esta mañana que no pare no, no, sí ahora que pare un poco la fiesta, eh no me jodas oye, tú es que no quiero cantar esto las mierdas no las que... ¡mételo ya, mételo! madre mía, las palichas que metes, loco, pero... pero loco que te destrozan pon el guard, pon el guard, pon el guard, pon el guard pon, hola, loco, gran doble ahora ya no, ahora no lo pongas asesinato todo no, no ¿se vamos a tope en esta partida? hombre, pero que tú has visto el feed que le he hecho yo al... al diseño, loco no, ya lo veré luego cuando lo subas es verdad en mid he hecho un... en plan 10 yo y la león estamos aquí de puta madre de ti estos van a hacer su render seguramente supongo su render al canto siempre que jugamos nosotros pues bueno, acaban haciendo... hostia, el fin de stick, tío, ¡al fin de stick! corre, 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 corre f...... fu..... uuuh cuantos minios tienes ahí, tío oye, ayuda, ¡que bajo! ayuda, ¡que bajo! vende una apa-Ve, ¿%aquí ohjo, tío? que no dale, dale, ahí que se ha quedado medio afegado ¿eh tú haces loto de doble? ¿qué quieres más? Pues que vengas aquí a ayudar, que casi nos revientan, tío. Te acabas de sacar una doble, que me dejes en paz. Tienes que poder tuya solo. Pon el ward, pon el ward ahí. Pon el ward. ¿Qué guarda? ¿De qué hablas? Pon el ward, tú, esto al machete. ¿Aquí? ¿Dónde estoy? Sí, aquí en las hierbas. Y cuando estén así, pushada a la línea y tal y cual. Vale, ¿me cargo el lav? Sí. ¿Puede que no? ¿Puede que no? P Sean. Britney Beal, boom, 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 boom. ¿Me has vuelto a la base? ¿De este show? No, no. Podemos, estado muy leo, si hay otro avance. Y ahora que volverán, tener que venir en las cartas. Al deshaciendo, mira, te cargas, hijo de puta. Porque lo que hace esto Es una barra Joder ¿Me entiendes o no? ¿Por qué es así que está otra vez ahí abajo, tío? ¿Por qué está abajo? Mister Gaga, coño Mírala, mírala, mírala Ah, ha hecho flash, ha hecho flash, ¿la has visto o no? Ay, hijo de puta Sí, sí, buena, qué buena Tú no te escapas, ¿sabes? A por ella A por ella Cuidado La torre, la torre, la toma por culo ya Que está parqueando en la mierda ¿Por qué es una pasada? Yo me estoy pasando bien No, no, sí, sí, yo también No, no, ya está, tío, lo has cagado Ya está, admitelo Ya está Para mí Ay, estás tirado en plan, me la juego No me lo esperaba Mira, mira, se la juega Se la juega Ah, fail, fail del día Y morirá, no morirá Lo veremos en el próximo episodio Uy, no, no, no Uy, uy Así me la cargo así, que Y a mí me da igual que se estén atacando Yo soy así, sí, sí, sí Me da igual ¿Sabes? Me da igual Totalmente A por él, a por él A por ella A por ella ¿A por ella? ¿Coño? Es que mira quién viene Pero que Madre mía, tío, no me ayudes, ¿no? Hijo de puta No, no Tío, es que me has liado Mira qué me has hecho hacer, mira, hombre Me has liado, tío ¿Por qué no has liado? Sí, sí Pero que me da igual Que es... Lo reventábamos, tío Me has liado un poco No, un poco, bastante Tú antes a mí Pero si te fideado, mamón Callar ya los dos, joder Mamá, que me está diciendo, no sé qué El tío es chico Tres pociones pa' que me las voy a comprar Ay, que me ha puesto un escudo Ay, que me ha puesto un escudo Eh, mister DJ Guerra, nos top de pare Pero luego comes a decir, en serio que estamos aún en el minuto 15 Sí, tío, ay, tío, como va Ya, esto es su render al canto, tío Ah, ochenta y dos minuto 15 Pasé un es real mango, ¿está bien? Tú estás con ronotuado, ¿qué? Utilizando la cuba en el... Lo has muerto todo Me he empalado, me he empalado Estaba mía No se ha visto porque estaba el... Madre mía, la reseca de mierda El menú de la compra, ¿sabes? O sea, o sea, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Ande vas? ¿Ande vas? ¡Echa! ¿Ande vas? El porter clean es bueno, eh Pero ¿Ande vas tú también, tío? Cállate ya, apresado Oye, protege la torreta, ¿vale? O sea, nos mato Ahora tirale la ulti ahí, ¿vale? Que me dejes a mí Tú ven aquí, hijo de puta Me cago a tu, ala, que están todos Que están todos Y nos ganamos a todos, parece Que me fucuse a mí Sí, bien Mi ulti siempre pasaba de largo, no sé por qué No te me haces fucuse, cabrón Con lo que llevas, que llevas un espado en ahí Venga, vámonos Hay un espado en una semanaria Oye, oye, va a ti, a tomar por culo Venga, va, va Venga, ahí Venga, ahí Ahora, al fideos, al fideos Va, que llego, llego, que llego A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo A tomar por culo A si llego A ver, que voy a llegar Tu torreta ha sido destruida Mira, mira, Lola No lo había visto Joder Adiós Adiós Adiós, pero dadles Pero dadles Tío, me lo he perdido toda la batalla Buenas Claro, que me he perdido, tío Con un leasing fit aquí o aquí Madre mía ¿Qué maquita, mi minion? ¿Maquita? No ¿Cómo que no? No Que me quita un minion Es que le arranco la cabeza Es que los da Yo te he quitado Pues estoy a arrancar la cabeza, ya lo sabes Cuando te vea Pero que hace, que hace, tío Tío, tío Tu puta madre Pero, ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas tú, no, tío? Dale a básicos al menos Pero si le daba a Sin ¡ZAS! Yo a San A San no puedo Solo a Sin Dios ¿Os vais? No A dormir Los dos Oye, ¿por qué coño es tu hijo de yo la Q? Es que me da rabia, ¿sabes? ¡Ah, míralo! ¡Míralo! ¡Está aquí! Vamos Vamos Vamos, pequeñín Vamos, pequeñín No Hijo de Hijo de Hijo de Hijo de puta Hijo de puta Ay Adiós Adiós Mira, tío Lo que se ha quedado Venga, ya Que no he podido pulsar la A, tío Venga, mando ¡No! ¡Loco, loco, loco, adiós! Dios mato todos, cabrones Venga, 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 vámonos Es que me besa Heimerdinger, que va a la leona, gilipollas Heimerdinger 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 se da cuenta ahora La leona que quiere Pero ande, va Pero es que, madre mía Que no lo veis Pero que no Vale, vale Menos mal, menos mal Adiós Adiós Adiós, como se escape Como se escape No se escapa, mira Mira, lo que va a la leona Madre mía ¡Dol! Esto queda grabado para la eternidad, chavales Me da manco Y me sé que estabais ahí todos ahí en lucha Y llego allí y hay solo tres enemigos Y me han reventado de mala manera Oye, ¿por qué no ponéis un ward? ¿Dónde? En varón No van a llegar De igual, tío Que me he puesto aquí el El teleport Por hacer ganks arriba Y es que Yo que no soy de hacer ganks en niveles bajos ¿Sabes? Soy de hacer ganks a partir del 6 Tengo la última, sin mente Y soy así de manco ¿Qué pasa? Sí Pues que me desuscribe de tu canal, chaval Pues, mira Ha pasado Que los he matado Me he quedado existencias He pillado un montón de pasta y bueno Pim, pam, play Tres puñetazos Y demaya Y farm de abajo, pa' mí Jaja, otra com pa' mí No, primero farm No, primero de lagón ¡Puta loca de mierda, tío! RAAA No, primero farm No, 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 no Te tiras o no te tiras Vamos, vamos Vamos, vamos Tío Tomar tu culo Hola loco por ciento es que te tirabas el hecho de esta empresa en planos y está haciendo soy un pro una mierda es un poco más de juego a no ser que te hagan la verdad a ver que estos están por ahí que me tiro que me tiro que te mato que te mato que vengas que vengas que me la juego que me la juego ven aquí la 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 Madre mía, el ratón de mierda, tío Cómo se va de la... Ay, hijo de puta, quería se acerca a ese Así lo consiguió, ¿no? Sí, te ha faltado un poco Tú de qué vas, gilipollas, ven aquí Que lo tengo malo y me da igual Va a romper eso Puto minion Bueno, qué fail, ¿no? De ulti Casi no es eso Mira, leona muere Sí, mira el leasing, cheeto Que mira el leasing Aquí viene el leasing Buah, leo Nemo Vámonos Cuidado Cuidado, Elisín, muere Cuántas veces Madre mía Cuatro bien Oye, a la vaina y lleva si te kills ¿Y? Que vamos a ganar Ah Joder, macho Oye, si venís aquí al mes, tío Me voy Dale, dale, dale No, si tú juegas, te va A la solaca Ah no, era Cali, corre, que es a Cali Tío, ¿y qué quieres que haga? Vete Tío Madre mía, tío, es que qué asco de desresaca y cosas ¿Qué hace Jaime en Niño? ¿Qué hace? No lo sé Me cago tu puta madre, a por ellos A por ellos A por ellos A por ellos A por todos, cabrones Jejejeje Jejeje 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 Tu equipo ha destruido una torreta Madre mía ¿Ves? Esto también es nuevo, tío Esto que... ¿El qué? ¿El que? ¿El que? ¿El que ha matado? ¿El que hace? ¿El que hace? ¿El que hace? Es nuevo, por la vez no salía Oye, Lee Sin, ¿puedes poner un ward ahí? ¿Dónde? ¿No tengo ward? ¿Cómo que no tienes, tío? ¿Por qué no tienes? ¿Por qué? ¿Por qué se pió? ¿Tienes problemas? Mira, mira, Lee Sin, te confío, va El cabrón, mira, pim pam, pim pam Tres pindetazos y de maya Tres pindetazos y de maya Tres pindetazos y de maya ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ay, may! ¡Vay, ne, cari! Ven aquí ¿No llegas? No ¡Qué banco! No, es que no llegaba Tío, mira tu torreta de arriba, tío Que solo los minions te la están petando ¡Ay, no, no! ¡No, no! Siempre hacéis lo mismo Mamones ¿Qué voy, qué voy, qué voy? ¿Qué tal si vamos tú y otro? Vamos Eh, aquí estamos, tío Hacemos algo Porque veo que no se rinde No sé Sí Vas a hacer algo de provecho Britney Beach, mira Media torreta tomar por culo Por culpa del... ¿Cómo nos remonten? ¿Qué va? Me juego Me ha germen dirker ¿Cómo está? Ven, ven, ven Ven, 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 ven Ven y calla ¿Por dónde vas, tío? ¿Por dónde vas? Ven tú Es que ¿qué haces? Tío, no te enteras Mira Ala, por tonto Sí ¿Qué por tonto ni qué pollas, tío? ¿Por qué? Es que te lo estoy diciendo, macho Que vengas por aquí, joder Joder, macho Joder Te lo estoy diciendo Ven por aquí que están aquí Madre mía Pero tú has visto por dónde iba, tío Para pillarles por la espalda Si se tira así Yo no puedo hacer nada, tío ¿Qué quieres que te diga? Joder, es que es verdad Si se tira ahí En plan de la juego Hijo de puta Hijo de puta LOL LOL Es que tengo la suerte del mundo Olo, como lo han enganchado, ¿sabes? Que bueno La suerte del mundo Ay, hija de puta, tío Para un puto segundo de mierda Que puta, ya ¿Cómo puedo llevar 17 asistencias, tío? Ah, tiene minuto 26 ¿Sabes? O sea Es en plan Britney Beach, esto ¿Cómo puedo llevar 17 muertes? Britney Beach, pum De muertes ¿Qué, qué, qué? ¿Cómo puedo llevar 16 de muertes? 17 De muertes Es parábola nueva ¿Parábola? Es nueva Ay, madre mía Es que los diléxicos también somos persianas ¿Persianas? ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? ¿Persianas? ¿No lo has pillado o qué? No, no lo has pillado Es que no, no, no lo he escuchado Que los diléxicos también somos persianas Ay, que lo lían No, no lo has pillado No sabe que es un diléxico o algo No, no, no lo sé Britney Beach Que no tengo mana ¿Me perdonáis? No Fácalo Ah, Britney Beach No, no Hijos de puta Que iba a hacer KS Iba a hacer KS No Es que ni existencia, tío No Ah, tío, ¿por qué? ¿Por qué, por qué, por qué, mi, tío? ¿Por qué, mi? ¿Puedes poner un guarda ahí? En plan, dí, dí, me la juego ¿No? No 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 La torreta me vale No ¿Cuánto dura? No Joder, pero ¿cuánto escudo tengo, tío? Mucho Hace media hora que me pega ahí No me ha bajado la vida En plan Britney Beach Me afectó a la cabeza, ¿eh? Entre el alcohol y la cansancilla de mierda Corre, 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 corre Ay, mai Vale, nemo, 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 nemo Dices Yo Es que no existencia, tenía que comprar, ¿sabes? ¿Qué haces? ¿En serio te intentabas ir ahí? Troll No No, tío, no, tío, que he gastado en el teleport Epos cajones A ver, eran cuatro segundos, tío A ver, tío, qué sé Se lo hubiera hecho antes No, tío, se acabó Voy a comprarme lo de los quarts ¿Dónde está? ¿Por qué? ¿Por qué vale 950, tío? Que valía 700 Mira, lo tiraba ese mató a alguien, ¿vale? A ver, se mató a uno de estos dos ¿Qué es eso? No, 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 no No, 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 no Y el feis va a pagar Troll 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 no entran a la ala mira nos viene el gay este el filet el fil de stick es la brindy beach es que me viene por detrás y digo va yo tengo tres pociones ahí en plan eh tio aléjate de mi tio joder ya tio ya joder ya tio me cago en la puta tío al final vamos a tener problema me cago en todas las putas a cerrar al chupa pollas de mierda penecargos persigue coches aparcados tío me cago en la puta pellizca cristales no lo he probado nunca este y es que era un cristal tío nunca lo he probado tío es super emocionante si es a ver si está mezclado a ver si espera espera que lo voy a probar hola aproximate a mi ahi si están lo siento dos segundos 1 no es verdad no lo siento oye le estamos oleando este puta esto ya hay que metar eso es verdad eh va a la pena me haré una escurruchoncita y caminando no es que nos van a hacer de mala manera no sé qué están haciendo no sé qué estamos haciendo nosotros es que claro elísimo confiado en plan si yo por qué voy a ir 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 a la 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 no pero me deje solo ese día es imposible tengo vida pero no soy superman ya que no soy de acero todo 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 no tío ahora que vaya que se ha pegado joder macho ks 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 bien decidir estaba leado de lo seo hemos hecho más hemos hecho que estamos haciendo con nuestros estamos haciendo con sus filas brindis que he hecho cuando ya tienes sexy leyes es que estoy gilipollas ya esto estoy mirando vale en el mapa así que a mí moviendo y me pregunta cuánta vida tienes y yo se moviendo por el mapa en plan donde está tío no lo veo aquí donde estará estará el baro es la voz y positivos ha sido este plan o sea tengo cuatro mil trescientos noventa que se vea ahí chiquitito chiquitito míralo míralo bueno ahora sale más grande pero venga vamos a acabar esto ya no la puta vez así que yo tiempo en el medio venga 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 que les están dando dos barbados o no venga como pusieron los barbados barbados venga 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 ahora vamos a acabar esta borde efe yo tenía que ser mío se ha cargado el poder la verdad para que es esta foto en estaba echando esta el proceso no se nota ni nada que es catalán no está esto no, no, no he hecho caerse porque esto se hace así un guardaí que sigue si tú ríete se hace así y WENDERINE MUNCHIN THE SKY 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 se había puesto emisiles, lo siento que no, no he hecho ni caerse tampoco a 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 bueno estos 7 Chachetes y hasta la próxima Hasta la próxima chavales, venga Adiós